Muy buenas noches, sean bienvenidos al Mejor Show Televisivo de Miami. Víctimas y acusados. Hoy con un caso diferente a los que normalmente les tenemos presentando. Que sean los protagonistas los encargados de hacérselo saber. ¡Que pase el acusador! Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Que no me toque, no me toque. ¿Usted se siente bien? No, sí. A ver, decidase. ¿Qué pasa? Perdón, perdón porque lo... ¡Que me toque! Lo noto muy nervioso. ¿Está hablando de un animal, de alguna persona, de un...? ¿Quién lo percibe? ¿Quién lo percibe? ¿Que quién lo percibe? ¡Ah! Ya, señor, ¿quién lo... A ver, ¿usted está hablando de un teléfono móvil? No, a ver, he escuchado de todo en mi vida, pero que un teléfono, señor, no estoy entendiendo. Pero ¿sabe qué? Está en el programa correcto. ¿Por qué víctima y acusado? Este tipo de casos se resuenen. Así que le den la bienvenida al celular. ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira! ¡Pero mira dónde estás! ¡Está llamando a tu mamá, a tu suegra, a tus hijos, el mecánico de carro, a tu hermano! A ver, a ver... ¡Tienes una pila de mensajes! Ok, señor celular. Llámame Samsung, por favor. Samsung Galaxy S5. Ok, señor... Señor Samsung Galaxy S5. ¡Qué quédelo tranquilo porque el señor está nervioso aquí! ¿Pero nervioso por qué? Yo soy simplemente un celular, soy un celular inteligente, que está programado para recibir llamadas, mandar mensajes, recibir mensajes, tirar fotos, mandar fotos... Pero, ahí va, él no tiene gracia, no veo nada de malo, no veo nada de malo. Termina Murana, no veo nada. problemas nerviosos. ¡Ay, que tiene problemas nerviosos hoy yo! ¡Por tu culpa! ¡Cabronazo! ¡Por tu culpa! Hay una cosa que no estoy entendiendo. Usted recibió una llamada, un mensaje de texto, pero no escuchó el timbre. ¿El timbre? ¿Qué es el timbre? No, no, el timbre no. A mí me gusta la leer, me gusta la música. Yo no necesito timbre. Lo puse en vibrador desde el primer día que lo saqué de la cajita. Ok, espérense. Voy a resolver con un dedito todo lo que está pasando aquí. A ver qué dice... ¿Dónde está el botoncito aquí? ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo se siente? ¡Gracias, Nadia! ¿Vio? ¡Se resolvió el problema! ¡Sí! No le creo, no le creo. No me cree, espérense un momento. No le creo. Deme su teléfono. 955-432-100-97. ¡Nueve, siete! ¡Siete, siete! ¡Siete dos veces al final! ¡Siete, siete! ¡On! ¿Que suena el teléfono? ¡On la mierda! ¡Sácalo del bolsillo! ¡Sácalo del bolsillo, estúpido! ¡La mierda! ¡Sácalo del... ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Ya, entonces, todas mis noches sin hablar, sin dormir, sin comer, por un botoncito. ¿Es un botoncito? ¡Ya! Y así llegamos al final de víctimas y acusados de cosas como esta suceden, pero aquí se resuelven. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó, señor? Se nota como... Ahora que estamos solos, vamos a hacer cositas malas. Cositas malas con un celular, a ver cómo, qué cositas se le ocurren. Cositas malas con el botoncito y ponme vibrador, que sé que a ustedes les gusta eso. Mmm, el botoncito de... A ver, el botoncito. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Heló, heló, heló! ¡Oh! Se quedó sin batería el celular. ¿Qué pasó? Ven conmigo. ¿También quieres traer...? No, ven conmigo un momentico, por favor. ¿Ahora? Sí, acá tengo Se van a empezar de nuevo Yo no me quiero casar